Y ahora tenemos la visita del vicepresidente de la Cámara de Industria de Costa Rica el señor Oscar Rodríguez oí algo, ¿será que lo estoy haciendo mal? Gracias Bienvenido Oscar, él es además el presidente de Calox Calox, sí, vicepresidente de la Cámara de Industria y vicepresidente de la Cámara de Industria ¿Cómo hace uno con tantos cargos? Bueno, esa es parte de la contribución de los venezolanos yo siempre he dicho que oí alguna vez decir que preguntaban, ¿dónde está Venezuela? Yo digo, bueno, Venezuela está en España está en Panamá, está en Brasil, está en Costa Rica y está en todo sitio donde hay un venezolano de bien modelando valores y desarrollando y ayudando al país al cual le acogió, en este caso y en mi caso es Costa Rica y estoy trabajando con la Cámara de Industria trabajando por este país que quiero tanto verdad que sí, como mi país Venezuela dicen que patria es, viene de pater patria y de la tierra donde caminaron mis padres y mi padre es Venezuela pero aquí trabajando desde la Cámara y con Calox ayudando con los medicamentos para esta región de Centroamérica y por supuesto para mi bello país Venezuela también Claro que sí, yo creo que eso es muy cierto yo he tenido la oportunidad de pegar varios brincos en los últimos 15 años y es muy lindo poder dar las gracias en mi caso a Puerto Rico, a República Dominicana y ahora a Centroamérica y ahora a esta tierra y además encontrarme en todas partes eso venezolanos trabajadores trabajadores en todas las áreas en todas las áreas impresionante yo, bueno, me cansé de encontrar camareros, mesoneros, choferes de Uber y por supuesto presidentes de empresas y presidentes de su propia empresa o de otras empresas por su nivel y su calidad y ustedes además son un ejemplo de tesón y de aporte y de presencia porque obviamente que la presencia de ustedes en Costa Rica quiero suponer que fue una presencia un poco también derivada de la situación venezolana no fue que un día dijeron ay vamos a crecer ¿y dónde? hacia Costa Rica crecieron, crecieron en una empresa que sigue una empresa que tiene 82 años en el mundo, Calox en Costa Rica tenemos 22 con una trayectoria y un liderazgo pero rotundo con nuestros productos y vamos a seguir creciendo vamos a seguir invirtiendo pero bien importante seguimos en Venezuela seguimos creyendo en Venezuela creemos en el venezolano creemos en nuestra gente y estamos seguros que poco a poco vamos a seguir levantando la producción y vamos a seguir ayudando a que Venezuela salga adelante yo iba a decir que siguen apostando a Venezuela pero es que esto no es una apuesta esto es un reconocimiento sonaría muy alegre que fuera una apuesta no es una apuesta a Venezuela es un reconocimiento al venezolano y a su calidad y a que vamos a salir de aquí y esto es lo que me trae la pregunta de ahora Car ¿cómo ves este evento de hoy? bueno yo estoy sinceramente estuve a punto de llorar como decía mi esposa vino en la mañana y me decía soy tonta porque se me salieron las lágrimas no es que tú quieres a tu país quieres a Venezuela mi hija está en Barcelona mandó su dedo votando en Barcelona mi hijo está en Alburqueque allá por Los Ángeles también está votando estamos desperdigados en el mundo pero de alguna manera todos con el corazón puesto en el desarrollo en la democracia y en hacer de nuestro país un país mejor todos los días estoy contento la verdad que vine hoy vine hoy y me traje ¿a cuál cámara veo? ¿a esta? a la que tú quieras no te vayas además porque esta mañana a mí me despertó más de dos horas menos mi hija cantó el himno nacional en Miami cuando se abrieron las votaciones si hay un 17 de julio promisor ahora habrá como decía Olivares habrá un 17 de julio con un régimen que entienda lo único que debe hacer ahora antes de provocar lo que nadie quiere ¿qué dices? yo cumplí años el viernes pasado felicidades muchas gracias muchas gracias Orlando y dije ojalá que cuando cumpla mis 57 años a los próximos sean en total democracia en mi país este 17 para nosotros es sale el sol y se está viendo un liderazgo en todas las áreas en todos los lugares geográficamente profesionalmente se están viendo líderes líderes que tienen una característica importante yo siempre he hablado del liderazgo como el liderazgo de servicio el líder no es el que más golpea el líder no es el que más sabe no es el que más poder tiene el verdadero líder es el que más sirve lo decía Pablo este hace dos mil y tantos años este si quieres ser líder de un pueblo tienes que ser esclavo de él y estamos viendo gente que está sumada al servicio cuando yo vine a ver toda la la fila y ver la gente con la euforia con la actitud ver a mi familia en otros lugares amigos que están en otros sitios en el mundo con aquella alegría con el entusiasmo con una actitud bien bien positiva de que las cosas van en el camino correcto del 17 en adelante este yo tengo una fe tremenda de que Venezuela va a seguir siendo un país grande como lo fue y como va a seguir siendo en el futuro con el apoyo de la gran mayoría de venezolanos que yo creo que suma más del 90% que están en las calles este mostrando su compromiso y agregando ese granito de arena si y se me ocurre agregar que en total control de nuestra actitud no permitir que esta euforia lógica natural y humana que vamos a sentir desde esta tarde esta noche y como nos vamos a levantar mañana no se traduzca en una actitud fanfarrona agresiva avasalladora sino que todo lo contrario que sigamos este ungidos de este civismo que demostramos hoy para que con este civismo y seriedad y solvencia y firmeza pero con serenidad lleguemos a tomar definitivamente el control de nuestro futuro el control y bien importante tú lo dijiste de alguna manera y quiero enfatizar en que tenemos que dar apertura a todos Venezuela es de todos y tenemos que seguir haciendo que Venezuela sea la Venezuela que queremos donde cabemos todos donde tenemos un corazón grande donde quepan todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas claro que si como cabíamos y en un momento nos torcieron la vida así es enseñándonos cosas que tenemos que olvidarnos como el racismo y otras tonterías exacto que ya estamos en pleno siglo XXI y ya debemos estar pensando en cómo hacer innovación cómo hacer que Venezuela progrese cómo invertir en Venezuela cómo seguir invirtiendo capital generando empleo generando riqueza y generando progreso en un país tan bello como Venezuela bueno muchísimas gracias y con gente tan maravillosa como Calox y la gente que tú representas que ha sido un ejemplo para toda Venezuela así es y todavía se tienen que contar mejores historias de ustedes que cuando se puedan se contarán seguro gracias amigos gracias vicepresidente de la cámara de industriales de Costa Rica el señor Oscar Rodríguez presidente de Calox